El comandante del Distrito de Policía de Sonsón entregó el siguiente reporte con relación a los operativos realizados esta última semana en su jurisdicción. Las unidades adscritas al distrito realizando actividades tendientes a salvaguardar la convivencia y seguridad ciudadana lograron los siguientes resultados. Han realizado diversas capturas, entre las cuales podemos destacar en el municipio de Sonsón una captura por porte ilegal de armas, una persona que sorprendida en horas de la madrugada en el sector del barrio Kennedy portando una escopeta tipo Remington original con sus respectivos cartuchos. Es capturada y puesta a disposición de autoridad competente. De igual forma en el municipio de Sonsón podemos destacar una captura por el delito de receptación, teniendo en cuenta que una persona que se le verifica su equipo móvil celular, el e-mail, y ese equipo figuraba en la base de datos como hurtado, es capturada y puesta a disposición de autoridad competente. En el municipio de la Unión podemos destacar una captura por tráfico y porte de superfacientes. Una persona que sorprendida en fragancia portando aproximadamente 90 gramos de cloridato de cocaína listos para su distribución y una captura por orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar. De igual forma se refirió al comportamiento ciudadano durante el cierre de establecimientos abiertos al público. El control de establecimientos abiertos al público es tendiente a garantizar que los habitantes de los diferentes municipios de la jurisdicción puedan partir de manera tranquila en los casos en los cuales se tienen que aplicar las medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia del Código Nacional de Policía se realizan, entre las cuales podemos destacar medidas correctivas por el porte de armas blancas, por incitar a la riña y también podemos destacar medidas correctivas por el porte de sustancias prohibidas. En los últimos días no hemos tenido casos que lamentar y seguimos llamando a la tolerancia a los habitantes del municipio de Sonsón a tener en cuenta que a la hora de partir y de consumir vidas embriagantes se trata de que lo hagan sanamente y con tolerancia porque muchas veces como ya lo hemos dicho nos entristece enormemente ver como el alcohol a algunas personas la vuelve intolerante y fomentan la riña y está lesionado por arma blanca, por una botella, etc.